Hola, mi reina, huacando Lala, que tengo muchas cosas que hacer. Son las seis de la mañana, qué prisa, Aurelio. Pues los negocios no esperan. ¡Vámonos, don Clito! ¡Aurelio, no puede pasar! ¡Yo sabía que todo esto iba a pasar por tus pentejadas, hijo de la chingada! Tranquilo, don Clito, ¿qué mosco le picó o qué? ¡Te voy a matar! ¡Aurelio! Niño, llévate la Mónica. Sí, patrón. Tranquilo. Señorita Mónica, por favor. Déjame, yo me puedo ir sola. Te pregunté si habías tenido algo que ver con el cuadro que le pusieron a los villalobos. Y tú dijiste que no habías hecho nada. Que era cierto, era una bronca con la policía y los villalobos, nada más. Entonces, ¿por qué Juan Villalobos hizo lo que hizo? ¡Contéstame! No sé de qué está hablando, don Clito, no entiendo. ¡Tienen secuestrada a mi hija, Aurelio! ¡Juan Villalobos tiene a mi hija!